Bienvenidos a este vídeo. Este es el segundo vídeo en la serie que se trata de los cambios bruscos de velocidad de notas. La idea es que hay temas que tiene parte que son fáciles de tocar y luego de repente viene una parte, una ráfaga de notas rápidas y entonces esto hay que practicarlo y este ejercicio está diseñado para practicar eso. Aquí tenemos la parte razonablemente fácil. Esto es fácil y ahora, eso también es fácil, pero ahora viene la parte de vídeo y combinando esto es lo que trae problema, porque ahí vamos... ¡Ahí va! Esta es la parte difícil. Lo mismo pero con acorde de tipo 5 y aquí tenemos el acorde tipo 3, este de aquí. Entonces, vamos a practicarlo lento. 1, 2, 3, 4. Ahí va. Bien, ahora se puede hacer lo mismo pero con acorde tipo 5. En lugar de tocar una sola nota a la vez, tocamos 2. Entonces, ejercicio número 2. Lo mismo pero con acorde tipo 5. Rápido. 2, 2, 1, 2, 3, 4. Este es el acompanyamiento. Ahora podéis tocar el apunteo. 3, 4. Antes de terminar, quiero resaltar que lo que hemos hecho se puede hacer muy bien en una guitarra española, no hace falta que sea eléctrica con distorsión, porque mira... Bueno, con esto hemos terminado la serie de cambiar de velocidad de notas. Quiero resaltar las dos cosas importantes en este vídeo. Uno es un acorde nuevo, que es el acorde tipo 3. El acorde de tipo 5, todo el mundo lo conoce. Este de aquí, un Sol, un La. Este acorde es un acorde mayor que se toca de esta forma. Es decir, en este caso, pisamos sexta cuerda, segundo traste y con el cuarto dedo pisamos quinta cuerda, quinto traste. Este es un Re mayor. Se llama Re 3. Simplemente moviendo un dedo sale un Sol 5. En lugar de tocar, tocamos... Y esto es muy bonito porque con esto se puede hacer una secuencia de acordes. Por ejemplo, el grupo Queen hace cosas similares a esto. Hacen Re, Sol, Mi séptima, La, Fa sostenido, Si. Y una cosa muy típica. No se usa mucho, pero hay que saber usarlo. Y en este vídeo lo he usado como un ejemplo. Acorde tipo 3. Bien, quiero daros las gracias por seguir mis vídeos. Me encanta porque gracias a vosotros hace como tres semanas alcancé 12 millones de reproducciones. Y es gracias a vosotros. Gracias. Hasta otra.